¿Cuánto tiene la tradición de la tradición de la tradición de la tradición de la tradición? Hace muchísimos años, desde el tiempo de mis abuelos. ¿Por qué han continuado con la tradición? Porque mi abuelita siempre la ha llevado esta tradición, siempre su hija que es ella, siempre que ella la continuó la tradición. ¿Cómo se organiza como familia? Porque su abuelita organiza a la hija. ¿Cómo se organiza como familia para esta hija? Pues la verdad es que todos nosotros nos organizamos ella con su hijo y yo. ¿Y qué es lo que generalmente repasen? Limones, caramelos, cosas útiles para la gente que viene a la hija de la hija. Por ejemplo, platos, vasos, variedades así. No todos los años damos lo mismo, damos distintas cosas, pero damos cosas para el hogar, para el hogar de su casa, para que, útiles cosas para la gente, pues la gente que la necesita. Por ejemplo, un ladro lo necesita, un vaso lo necesita, un colador lo necesita en su casa, ¿me entiendes? ¿Y esta es la misma imagen que han celebrado? Siempre, en todos los años, mi abuelita le dejó su hija que es antigua, de madera. Nadie la tiene, solo aquí en León, solo ella la tiene. Muchísimas gracias. Gracias.